Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia esta vez relacionada con la Fórmula E porque el ex piloto Fórmula 1 brasilero Felipe Massa correrá en la Fórmula E a partir de la temporada 2018-2019, así es y bueno, el brasilero se unirá al equipo Monegasco Venturi para la próxima temporada después de firmar un contrato de 3 años con esta escudería y bueno, le deseo mucha suerte a Felipe Massa en su nueva aventura en el automovilismo que va a correr ya la Fórmula E de la mano de la escudería Monegasca Venturi y bueno, le deseo mucha suerte en su debut en la categoría eléctrica y con esto me despido, nos vemos, adiós, camin fuera, chao